Si tú supieras lo que te extraño ya no me harías tanto sufrir Me desespero y pienso tanto que a veces quiero ya no vivir porque me falta aunque no creas tu risa tierna y tu candor Quisiera siempre estar contigo porque no aguanto ya sin tu amor Espacio Sonora Quisiera siempre estar contigo porque no aguanto ya sin tu amor Porque me dejas si yo te quiero Espacio Sonora Porque te alejas sin ti me muero Porque me dejas si yo te quiero Espacio Sonora Porque te alejas sin ti me muero Espacio Sonora Porque me dejas si yo te quiero Me vuelve morena linda Sin tu amor yo me muero Porque te alejas sin ti me muero Volver con la frente marchita Las nieves de tiempo platea Porque si me dejas si yo te quiero Espacio Sonora 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 Gracias.